¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Sábado 23 de julio, Santiago Bernabéu, un día más siguiendo el avance de las obras de remodelación de la casa de todos los madristas. Ya sabes, si no te quieres perder absolutamente nada, muchísimas novedades las que tenemos hoy. Ya sabes, dale me gusta y suscríbete y activa las notificaciones. Mirad lo que acaba de llegar a primerísima hora, a esta zona del fondo norte. Tenemos nueva guía vertical y todo hace indicar que esta pieza que tenemos aquí irá instalada en esta parte colgando desde la viga corona, desde la parte exterior, desde esa conexión, desde esa orejeta que veis ahí, bajará por esta zona y vendrá a completar este tramo de cuatro guías verticales de cuatro costillas junto a la torre D. Vamos a ir avanzando por el fondo norte para ir viendo todos los cambios que se van produciendo. Vamos a ver si hay novedades en la recepción de esas lamas de fachada, por cierto, luego tendréis imágenes de la parte superior, de la cubierta del fondo norte. Y una novedad que se me olvidó comentar en el vídeo de ayer, quiero que os fijéis dónde está trabajando esa plataforma elevadora, porque ahí van a empezar a construir una zona de paso, una galería, como ya ocurría en la zona más cercana a la torre A, en el fondo sur. Luego os lo comentaré cuando subamos por Padre Damián, pues ahí izaron esa estructura en la que está trabajando ahora mismo esa plataforma elevadora. Ya visteis en el vídeo de ayer también que tenemos esperando en la zona de Sagrados Corazones el siguiente tramo de cordón, en este caso el exterior, el que tiene que continuar a partir de esta parte de la viga corona hacia el fondo sur, apoyando en ese soporte rojo que vemos por la parte trasera del nuevo graderío del lateral este. Así que muchísimas novedades las que nos aguardan hoy, vamos a ir completando la vuelta, completar el estadio, y mirad, ahí ya están colocando nuevas estructuras en la zona de la torre D, así que venga, vamos a bajar a ver si lo pillamos desde el nivel de la calle. Espectacular, un día más el Santiago Bernabéu avanzando en su transformación, la verdad es que no os podéis quejar de esta última semana, ha habido muchísimos cambios en el estadio y vamos viendo esa nueva pieza que van subiendo, esas nuevas piezas que van izando en esta zona, que ha sido la que más se ha transformado en esta parte del lateral este, ya empezando a girar hacia Rafael Salgado, que es lo que vamos a hacer, también fijaos como ha cambiado la parte baja de esta torre D con la instalación de los distintos paneles de barandillas. Vamos a girar ahora enseguida, que no nos atropelle el autobús, porque queremos ver bien de cerca esa nueva guía vertical que ha llegado a la zona de acopio materiales de Rafael Salgado, la tenemos ahí y vamos a verla de cerca porque todo apunta a que hoy tendremos movimientos importantes en esta zona del fondo norte y el lateral este, por cierto, se empiezan a activar ya las grúas para descargarlas. Ahorita vamos que se habían activado las grúas, todo parece indicar que se han activado para proceder a la descarga, el trailer se marchará, trabajarán sobre ella, harán lo que tengan que hacer en el suelo y durante el día de hoy procederán al izado, porque ya le han pillado el tranquillo a esta operación y suelen ir bastante, bastante rápido. Desde aquí podemos ver el camión, el trailer, las piezas que siguen aquí almacenadas a los pies de la valla perimetral del fondo norte, aquí tenemos las estanterías con esas lamas para la cubierta de Rafael Salgado, para la cubierta norte, que como veréis más adelante va muy muy avanzada, yo creo que va más avanzada que la del fondo sur y aquí podemos ver estos otros cestones, estas otras estanterías completamente vacías, quién sabe si esperando a la recepción de nuevas piezas, de nuevas lamas de la cubierta. Nos elevamos como es habitual para ver este plano general de toda la fachada del fondo norte, vemos los primeros trabajos de la mañana, fijaos cómo están retirando del interior de esas excavaciones que se hicieron en Rafael Salgado a los pies de las costillas de cemento, de hormigón, están retirando los paneles de encofrado que se han utilizado para esos refuerzos de los encepados en la parte baja. Ahí podemos ver esta costilla de hormigón, se ve muy bien el hormigón antiguo y la parte nueva, hormigonada, podemos observar el gran volumen que han ganado esta parte baja de la cimentación del estadio. Comentaba que no eran zapatas de cimentación, es un encepado, porque en la parte baja de ese encepado lo que van son los micropilotes, la cimentación de las costillas de hormigón se realizó por micropilotes y luego lo que se hace en la parte superior es atar todos esos micropilotes con esos encepados. Por lo que han hecho ha sido aumentar el volumen de ese encepado en la parte baja de las costillas. Las piezas que hay que instalar en las vías verticales dentro de poco, ya sabéis que estos son los elementos encargados de soportar el peso de las lamas de acero de la fachada, luego lo veremos en el fondo sur a ver si ha habido avances con respecto al día de ayer. Ayer por la tarde había muchísimas lamas preparadas para su instalación. Están las estanterías llenas. Vemos las piezas aquí abajo para las uniones horizontales. Bastante buen aspecto el que presenta esta fachada de Rafael Salgado. Llegando ya a la zona de la Torre C, aquí abajo tenemos esas piezas metálicas que pronto empezarán a transformar esta esquina entre la Torre C y el Fondo Norte, esta parte de aquí, empezará a ocurrir lo mismo, lo mismo, lo mismo que hemos visto en la Torre D, en aquella esquina que no presenta cambios durante los últimos días, pero que ya sabéis que ha crecido esa estructura que servirá para el apoyo de las guías verticales de la piel envolvente. Y esta madrugada, la madrugada del sábado al domingo, tenemos el inicio de la pretemporada en ese clásico frente al FC Barcelona y quiero que me dejéis en los comentarios vuestra porra para el partido. Dejamos atrás la fachada del Fondo Norte, Rafael Salgado, empezaremos a bajar por Paseo de la Castellana, ya los primeros curiosos aquí le tenemos admirando la inmensidad del estadio. Vemos que están trabajando con esa plataforma elevadora en la parte inferior de la viga Corona y mirad lo que llega, lo que estábamos esperando, mirad que enormes piezas llegan, no son guías verticales de la fachada, parece increíble, pero estas son las piezas que hemos visto crecer en la parte inferior, qué pedazo de vigas, qué pedazo de elementos están llegando ahora mismo en la obra, un nuevo tráiler entrando por Rafael Salgado. Así que vamos a tener un día muy, muy entretenido, muy entretenido, aquí lo tenemos accediendo a la zona de acopio de materiales del Fondo Norte a primerísima hora de la mañana. Hay que aprovechar ahora que hace fresquito por Madrid para poder pasear, para poder dar la vuelta a gusto, que ya durante la semana me como las olas centrales del día y es un auténtico suplicio. Ahí lo tenemos, los primeros movimientos de la mañana en Fanatico Real Madrid llegando estas piezas al Santiago Bernabéu. Dejamos el sol comenzando a asomar por la parte del Fondo Norte, nos asomamos a la zona de copio de materiales de Paseo de la Castellana, vamos a acercar el zoom a esa viga museo que no estuvo tan entretenidos durante el mes pasado. Fijaos en la parte baja, cómo todavía faltan por realizarse esas conexiones de la viga museo con el nuevo edificio. Allá a lo lejos sí que están ya ejecutadas, aunque nos tapa ese brazo de la grúa. Y también hay alguna que otra unión realizada con el nivel intermedio. Podéis ver en la parte superior los primeros movimientos de la mañana con esos operarios trabajando en los forjados de la planta superior. Vamos a ir a esa cuadrilla trabajando. Y por este otro esquinazo seguimos viendo las mismas piezas que durante las últimas semanas siguen esperando su momento para ser instaladas y conformar esas estructuras en el entorno de la Torre C. Echamos un vistazo general a todos los materiales que vemos desde esta parte un poquito más elevada de Paseo de Castellana, vemos esas plataformas que yo creo que son conexiones que se van a instalar en las costillas en la zona del lateral oeste. Ahí veis todos esos conductos de ventilación que siguen aguardando su momento para ir transformando la imagen que tenemos de las galerías interiores del lateral oeste. Con respecto a lo de la pretemporada, sí que es verdad que a mí los partidos de pretemporada me da igual, no le voy a dar ningún valor al resultado que salga del Clásico hoy, tanto si ganamos como si perdemos. Evidentemente no te gusta perder contra el Barça, pero hay ganas ya de volver a ver al Madrid. A echar un vistazo con esa plataforma elevadora que está trabajando en esta zona ya próxima a la parte superior de la Torre C. Como podéis ver, ahí no se han extendido los paneles de los forzados colaborantes en la planta inferior. Sí ocurre eso en la zona de la Torre B, que luego lo veremos. Resulta interesante ver cómo van avanzando en esos niveles inferiores de la viga corona y espero que dentro de poco también empecemos a ver por aquí, en esta zona, donde tienen esas vigas blancas en la parte inferior, empecemos a ver movimientos al respecto con la estructura que tiene que continuar por la parte superior de esa viga corona en dirección a la pasarela del fondo norte. Vamos a ir bajando por Paseo de la Castellana. Ya sabéis que durante el día de ayer estuvieron avanzando mucho en la colocación de esos paneles de los forjados colaborantes a lo largo de la viga corona, llegando hasta aquella zona que tiene la red azul anticaídas y donde sí que han avanzado con respecto al día de ayer es en la instalación de esas redes, no en ese tramo de ahí, pero sí en sentido hacia la Torre C. Como podéis ver, han colocado bastantes tramos, así que son muy buenas noticias porque la próxima semana tal vez sea una semana con muchísimo movimiento y veremos cómo la viga corona empieza a colorearse de ese color gris que le empiezan a otorgar las planchas de los forjados por donde discurrirá ese mirador 360. Llegamos ya a Plaza Lima y esto es lo que os comentaba antes, que en la zona próxima a la Torre C no habían instalado, ahí veis cómo los paneles de los forjados colaborantes sí se van extendiendo por esta zona que es un poquito más delicada, entiendo por la gran cantidad de vigas que van atravesando la zona, pero ahí ya vemos cómo se van extendiendo esos paneles de los forjados colaborantes en el plano inferior de la viga corona. Echamos un vistazo general, el sol que amenaza con empezar a asomar por encima de la cubierta del estadio y nosotros que vamos a continuar por el fondo sur. Tenemos movimiento en esta esquina frente a la Torre B, podemos ver cómo han reorganizado las piezas, podemos ver por detrás esas tuberías de color naranja que imagino, intuyo que se van a instalar por detrás en la zona de la base de la Torre B, ya sabéis que han estado excavando, abriendo una zanja en esa zona, así que entiendo que irán destinadas a pasar por esa zona. Volvemos a subir la cabeza, bueno la verdad es que la zona de la cubierta, vamos, la zona de la piel envolvente que va bordeando la Torre B me parece espectacular ya, con prácticamente diría que todas las conexiones horizontales ejecutadas, es una absoluta pasada ver el volumen y cómo el estadio se va escondiendo, se va ocultando tras esa nueva estructura. Aquí arriba podemos ver cómo sigue faltando por instalar esa viga blanca, les vamos haciendo seguimiento todos los días y en la parte inferior de la viga del fondo sur, podemos ver todo el entramado de vigas y cómo están colocadas esas redes azules anticaídas. Vamos bordeando el estadio, fijaos en ese tramo del fondo sur que enseguida recorreremos, echamos un vistazo, están instalando nuevos tramos de lamas, sigue cambiando la imagen que tenemos del fondo sur, fijaos cómo va reflejando la luz en esas piezas tan características y tan singulares que van a ser todo un icono del edificio. Vamos a asomarnos ahora otra vez por encima de la valla, vemos todas las vigas aquí abajo, parece ser que van a mover estos grandes contenedores que son grupos destinados a la climatización de espacios en el estadio. Si no me equivoco, la marca era Trost Technic. Como podéis ver en la zona de acopio de materiales, frente a la torre B, tenemos muchísimas piezas almacenadas, tenemos las uniones horizontales aquí abajo, tenemos incluso unas vigas bastante grandes, esas estructuras blancas ahí a la zona más cercana al estadio, preparada para su izado, esperemos que podamos verlo hoy, entiendo que tiene que continuar de aquí hacia la derecha, porque es una estructura muy similar a esta que os voy a acercar aquí, esta de aquí, y entiendo que esa pieza que veíamos abajo tiene que instalarse en esta zona de aquí hacia la derecha, continuando prolongando esa estructura para conectar con la pasarela del mirador 360 grados del fondo sur. Abandonamos el lateral oeste, paseo a la castellana, el sol que ya pega en Avenida de Concha Espina, vamos a comenzar a recorrer la dirección a la plaza de los Sagrados Corazones y posteriormente a eso accederemos al interior del estadio, donde por cierto, hoy habrá directazo. Ya sabéis que os tenéis que suscribir y activar las notificaciones para no perderos los directos que se van haciendo con regularidad durante la semana. Bueno, y también habrá directo esta madrugada del sábado al domingo para seguir el Clásico, así que ya sabes, te espero ahí. De Champions... Dejamos atrás el gran gajo de la piel envolvente en la zona de la Torre B y llegamos a esta parte donde están instalando nuevas lamas, de hecho mirad, están aquí con el elemento que utilizan para subir las lamas e instalarlas, ahí tenemos las dos plataformas elevadoras que van coordinando todo y si os parece yo creo que nos vamos a quedar aquí para presenciar la instalación de un nuevo tramo de lamas de fachada. Además aquí podéis ver como tienen muchas pendientes de instalar, además si subimos la mirada podemos ver como en las guías verticales del fondo sur han avanzado muchísimo, al menos en estos tramos inferiores en la instalación de esas piezas tan características que hemos visto en el fondo norte durante muchas semanas y que no se ponen a instalar, pero bueno, ahí podéis ver esas guías que sí que cuentan con esas piezas. Y mientras seguimos esperando que hicen un nuevo tramo de lamas, fijaos como van cerrando con esos tabiques los huecos de la fachada del fondo sur, que podemos ver, además es un detalle constructivo con esas piezas, con esos soportes verticales que sirven para dar consistencia a esos muros de ladrillo. Y allá van con una nueva lama de la fachada, ahí la tenemos cargada y a puntito de empezar a ganar metros de altura para su instalación definitiva. Podemos ver como la van guiando con esa cuerda a mano izquierda, con esa cuerda blanca. Y ahí lo tenemos, empezará a subir y será un nuevo tramo, avanzarán bastante, imagino, durante el día de hoy en la instalación de estos elementos. Vamos a ponernos en un punto un poquito más frontal para ver la recepción. Ahí van subiendo y ahí tenemos las dos plataformas elevadoras, esperando a que llegue la pieza a su posición final, la selección de instalación. Mientras tanto, aquí está el ritmo que no cesa de salir camiones del interior del Bernabéu, una auténtica pasada. Mientras tanto, ahí arriba continúan instalando esas guías verticales en las costillas de acero para la instalación de futuras lamas. Ahora parece ser que van priorizando la instalación de lamas en el tramo inferior, justo hasta la zona en el que las costillas pegan ese cambio de ángulo. Así que entiendo que toda esta parte baja, iremos viendo cómo se va transformando con el paso de los días, de las semanas. Y ahí está, ahí la tenemos, llegando a su posición final y conformando un nuevo tramo de la piel envolvente del Santiago Bernabéu. Ya tenemos la entrada para acceder al tour, así que continuamos nuestro recorrido, dirección a la Plaza de los Sagrados Corazones, como siempre, plano general de la fachada del fondo sur. Vemos ahí la instalación de esas nuevas lamas, un tramo más. Mirad, vamos a seguirlo aquí desde cerca. Vamos a ver cómo es la lama por la parte trasera. Ahí lo podéis ver, cómo la van a ir girando. Están dirigiendo esa maniobra con la guía y con el brazo de la grúa. Y ahora, a por otro tramo más, para seguir completando un nuevo sector de la piel envolvente en el fondo sur. Vamos a continuar hacia la torre A, a ver si hay algún avance. Ya sabéis que ayer empezamos a ver las primeras planchas de los forjados colaborantes en esa parte superior a la viga corona. Y ayer os decía que estéis muy atentos a esta arena. Esta arena, como podéis ver, es muy, muy fina, parece de playa. Y es que yo creo que va a ir destinada a esas capas previas que hay que generar en las bandejas del césped retráctil para la instalación de los tepes. Como podéis ver en las calles cercanas, muchísimo camión parado porque el ritmo de la obra es endiablado durante este verano. Vamos a subir la cabeza hacia esa zona superior de la torre A. Vamos a ir viendo todos esos paneles para los forjados colaborantes que se han ido instalando. Vamos viendo cómo se va cubriendo toda esa planta que va a crecer por encima de la viga corona. Ahí en la derecha todavía no vemos cómo han colocado redes de protección anticaídas. Así que hasta que eso no ocurra, no esperaremos nuevos movimientos al respecto. Y ojito a lo que estoy viendo allí, mirad lo que están moviendo, esa enorme estructura blanca. Vamos a ver si la vemos desde otro punto de vista. Hace un nuevo tramo de escaleras bastante, bastante bestia, muy grande. Esa zona de descansillo y la escalera es a la parte izquierda donde están subidos los operarios. Tengo muchas esperanzas puestas en que el día de hoy tengamos rock and roll del bueno en esta zona del lateral este. No solo ya por el tramo de escaleras que hemos visto que se está manejando, sino porque también en el vídeo de ayer pudimos ver que tienen preparado un nuevo tramo del cordón superior, perdón, superior no, inferior de la viga corona que hay que instalar a partir de aquella zona que veremos después en el fondo norte. Y mirad lo que ha llegado a Sagrados Corazones, un nuevo tráiler cargado con nuevas piezas para las gradas del lateral oeste que van avanzando muchísimo. Luego cuando entramos al interior seguro que nos llevamos sorpresa. Ayer ya comenzaron a instalar los primeros asientos en la grada del lateral oeste, que como ya adelantó marca, se iba a pasar la próxima temporada con las lonas y parece ser que no va a ser así. Y tenemos noticias en el fondo norte. Está anizado y no nos hemos enterado ese tramo de cordón. Vámonos a la zona echando leches. Sería una muy buena noticia, muy buenos avances desde primera hora de la mañana. Y también parece ser que se están preparando para el izado de ese tramo de escaleras nuevo, de color blanco, en la zona del lateral este. Y otra cosa a la que me acabo de dar cuenta, estando aquí alejado, es que han instalado una nueva estructura en la pared del torreón, que está próximo a la torre A. Fijaros dónde está la plataforma elevadora. Hemos tenido siempre tres plataformas y han instalado una más ahí arriba. Bueno, chicos, vamos a ir subiendo por Padre Damián hacia la entrada del tour. Vamos a ver todos esos cambios que se han ido produciendo y que se van a seguir produciendo durante las próximas semanas en esa zona cercana a la torre D. Pues nada, amigos, así es. Han procedido con el izado del siguiente tramo de cordón, en esta parte del lateral este. Ahí vemos las abrazaderas colocadas. Antes en el fondo sur me había quedado un poquito sorprendido cuando lo he visto. Pero bueno, ahí tenemos la instalación de esa nueva pieza que surca los cielos del Santiago Bernabéu en dirección hacia el fondo sur. Si abrimos el gran angular podremos ver los dos tramos de la viga corona que amenazan conjuntarse en la zona media. La verdad es que merece la pena madrugar los fines de semana porque aprovechan las horas iniciales del día, que hay menos calor, para arrancar con estas importantes maniobras. Aquí podéis ver cómo prosiguen con la instalación de esa pieza que veíamos al inicio del vídeo para conectar entre sí las distintas costillas de acero en esta zona del torreón de hormigón. Pero no os penséis que es lo único que ha ocurrido porque ha llegado un nuevo tráiler procedente de inversa. Vamos a acercarnos a ver esas piezas que han llegado ahí. ¡Qué maravilla de día! ¡Qué maravilla de día, amigos! Y por ahí detrás vemos cómo van descargando también, ya con las abrazaderas puestas, la guía vertical que veíamos al inicio. Vamos a girar porque parece que están ahí generando la zona de paso para estas piezas blancas que han llegado. Vamos a acercarlo para verlo mucho mejor. Vaya mañana más intensa de llegada de materiales a la obra. Vamos a ir volviendo a nuestra posición y viendo por detrás la maniobra en la que ya han descargado la guía vertical. Pues vaya mañana, ¿eh? Pensábamos que nos íbamos a aburrir, que iba a haber pocas cosas. Nos vamos ya al interior del Santiago Bernabéu a ver qué novedades nos aguardan. Muy buenos amigos, aquí estamos un día más interior del Santiago Bernabéu, analizando, siguiendo todos los cambios que se van produciendo. Ya sabes que animo a que te suscribas y actives las notificaciones para no perderte absolutamente nada. Muchos directos, los que están por venir en el canal, tanto sobre las obras como sobre el Real Madrid. Así que venga, pasa a formar parte de la familia de fanáticos Real Madrid, que estamos ya muy cercanos a los 110.000. Vamos a ir siguiendo todos los avances que se van produciendo en las bandejas del terreno de juego. Como podéis ver, están avanzando muchísimo en las bandejas centrales, en la colocación de las capas previas sobre las que habrá que instalar el terreno de juego. Ahí vais viendo cómo van extendiendo esos rollos de material de ese textil en la parte inferior de las bandejas. Y en esta zona van colocando las bandejas de plástico que sirven para el drenaje del terreno de juego. Fijaos también en esta zona, en las uniones, cómo van solapando esas lonas por encima de los bordes de las bandejas. Esto en un futuro no será así, porque las bandejas se tendrán que mover. Pues esta temporada, como se va a quedar todo completamente fijo, para evitar que se cuele agua en exceso por zonas no controladas entre las uniones de las bandejas, van colocando los rollos extendidos por encima de los bordes y solapándose con los de la bandeja contigua. Vamos viendo todo el movimiento que hay en la rampa del fondo sur. Ahí tenemos un nuevo trailer, no es el que estaba afuera, con esas losas de hormigón prefabricado para ir montando, para seguir avanzando en esa grada del lateral oeste, que al contrario de lo que avanzó marca durante la próxima temporada, tiene toda la pinta de que sí que estará habilitada. Veis ahí los tramos en los que han seguido avanzando en la colocación y llegamos hasta esa zona del fondo norte, con los asientos instalados en esa parte del estadio. Vamos a acercar un poquito más el zoom para que lo veáis. Ahí lo podéis ver. Esta grada ya os dije que se podía ejecutar de una manera muy muy rápida, porque son piezas prefabricadas y es simplemente llegar y poner, llegar y poner. Pueden conseguir avances muy significativos en cuestión de pocos días. Vamos ahora a la zona del primer anfiteatro, reorganización de sectores, alineamiento de pasillos. No termina de convencerme mucho, aunque ya sabéis cuál es mi postura, de esperar a que acaben los trabajos para ver cómo queda todo en su conjunto. A priori parece ser que quedan sectores pequeños, grandes, como de manera muy alterna. No sé. Vamos a ver cómo queda. Ahí, por ejemplo, veis ese más cortito donde están retirando los pasillos naranjas. Después tenemos esa zona donde están empezando a colocar los paneles de encofrados y luego vamos a tener este sector bastante más grande. Más pequeño, más grande, más pequeño y así sucesivamente a lo largo de la grada del lateral oeste, que como veis, la verdad es que el estadio, visto así de dentro, presenta un aspecto impresionante. Así que vamos a subir a la zona de los palcos del fondo sur, primer anfiteatro, sin cambios aparentes. En esa zona de palcos del primer anfiteatro con toda la zona apuntalada, vamos a llegar a ese esquinazo del córner suroeste, donde ha empezado a crecer esa estructura con esos listones amarillos, donde se va a ir ejecutando una visera muy similar a la que hemos visto en el fondo sur. Imagino que todo eso se irá replicando a lo largo del lateral oeste y, por supuesto, también en el fondo norte. Bueno, de hecho, en ese esquinazo del córner noroeste podemos ver cómo están ahí los listones amarillos. Lo que pasa es que no los veíamos muy bien porque están por detrás de esas mallas azules para proteger de la caída de escombros. Pero bueno, ahí están, ahí están instalados y vamos a ir siguiendo los avances en esa zona. Por cierto, ayer captamos en exclusiva cómo van introduciendo, cómo van a ir instalando estas plataformas metálicas que veis aquí, que van a servir para salvar la distancia que queda entre la zona hormigonada y la zona de las bandejas. Luego lo veremos también desde el fondo sur, pero ahí a lo lejos podéis ver cómo ya han colocado la primera de esas estructuras en el córner noreste. Tenemos movimientos de bandejas de drenaje sobre las bandejas del césped retráctil, que esta temporada quedarán instaladas pero no estarán mecanizados. Seguimos con un sistema de césped provisional durante la próxima temporada. Ahí tenemos los movimientos de esas losas de hormigón prefabricado que van hacia el lateral oeste y a lo largo de la jornada de hoy veremos importantes movimientos, importantes avances. Ahí tenemos el tráiler que ha accedido y había otro esperando en la plaza de Sagrados Corazones, como habéis podido ver. Y mirad ahora cómo van los trabajos en esos palcos del segundo anfiteatro, cómo se empiezan a cubrir los muros de ladrillo, cómo empieza a estar todo completamente enfoscado. Y han ido muy muy rápido durante esto, en cuestión de una semana han avanzado una auténtica barbaridad en esta zona de los palcos del primer anfiteatro y empiezo a pensar que sí que puedan estar listos para el inicio de la próxima temporada. Ahí podemos ver desde otro punto de vista las piezas que están descargando en la rampa del fondo sur y vamos, lo de la grada del fondo sur que no va a estar la próxima temporada, por lo menos buena parte de ella. Yo creo que es un hecho, es una zona muy importante a nivel acceso de logística para la obra. Tomamos asiento con la vista panorámica desde el córner sureste, hacemos un repaso general del estadio, la inmensidad de la cubierta y vamos a ver cómo se encuentra esa zona del lateral este, en la parte superior. Por ahí arriba van asomando las slingas de la grúa y entre todo el entramado de vigas de la grada del lateral este debemos asomar ese cordón inferior de la parte exterior de la viga corona. Durante los próximos días veremos cómo van ejecutando la instalación de las vigas entre ambos cordones, donde no vemos avances durante los últimos días, es en esa zona de muro de ladrillos, bajo la ampliación del tercer y cuarto anfiteatro. Y vamos haciendo un recorrido también por la zona de gradas del fondo norte. Abrimos el gran angular y nos centramos en los trabajos que se vienen realizando en esta parte baja de la losa del terreno de juego. Ahí podéis ver las estructuras que salvarán la distancia entre las bandejas y la zona de hormigón. Y por supuesto ahí vemos ese trabajo, además también con la incrustación de las piezas blancas, eso ya lo vimos la temporada pasada, en las bandejas de drenaje. Aquí han avanzado mucho también en la bandeja contigua. Están avanzando sobre todo en las centrales. Y tiene un porqué, claro, porque estamos viendo cómo los rollos que extienden por encima de las bandejas van solapándose con la bandeja de al lado hasta que no terminen la bandeja que falta, próxima al lateral oeste, no sea la más cercana sino la siguiente, que podéis ver ahí todos los operarios si se ven las orejetas de las planchas. Hasta que no terminen esa no podrán ponerse con las capas posteriores para instalar el terreno de juego. Mirad, aquí tenemos más tramos de plancha para proseguir con la instalación de esas bandejas, de esa bandeja que falta. La bandeja número 5, la última de las 6 que hay que conformar para tener el sistema de bandejas del futuro césped retráctil. Vamos también con esos últimos movimientos en la parte superior del lateral oeste, cómo va cubriéndose con las planchas de los forjados colaborantes y cómo se va viendo la zona cada vez más oscura. Y nada más amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, recuerda que también te dejaré por aquí enlazado el directo que hemos hecho desde el interior, te animo a que participes en los directos que van publicándose en el canal y también por supuesto el directo para esta madrugada, seguir el clásico, nos vemos muy pronto amigos, un saludo y a la Madrid, hasta la próxima, chao, chao.